Bueno señores, estamos en De Paso y Repaso, un De Paso y Repaso feliz porque estamos en compañía de un hermano de este programa, de una persona que realmente hay que contar lo que ha sido el teatro en la República Dominicana contando de su paso y de la diferencia que estableció a partir de su perspectiva de la forma de afrontarlo, de contarlo y de poner a los personajes de alguna manera también a contarnos a todos dentro de esa forma de poner el drama y la risa, así como la vida, Waddy Jaques, bienvenido. Gracias por la invitación, de verdad súper contento de estar aquí, que ya es como parte de mi casa porque siempre que puedo vengo, así que es un placer estar con ustedes. Waddy, un antes y un después es la primera vez, un sueño cumplido de llevar una obra importante dominicana, de llevar a Broadway el arte nacional y eso se logró con tu obra cumbre, Mariposas de Acero. Mariposas de Acero, sí. Alguien me decía en Nueva York, un productor que se llama David Maldonado, con quien de hecho estoy trabajando un proyecto para noviembre y con quien yo hice el musical, con Tito Nieves y un montón de gente, me decía, pero ¿por qué es tan importante para ti? Eres ronco, trae Mariposas de Acero para acá, así que ya tú trabajas aquí con otros proyectos. Y digo, yo no es lo mismo, amigo, no es lo mismo para nada, no es lo mismo Mariposas de Acero. Eso obviamente es un documento histórico de la República Dominicana, entonces el hecho de poder llevarlo y presentarlo a nuestra diáspora, sabiendo yo del corazón lo que iba a sentir la diáspora, siendo yo parte de esa diáspora desde hace más de 20 años, yo sé que eso no tenía precio. Entonces yo dije, es que no es el hecho de venir para decir que vine y trajo una obra, pues yo trabajo aquí, es el hecho de traer Mariposas de Acero. Entonces fue un esfuerzo grandísimo y fue 700 vueltas de maroma, pero finalmente lo logramos y al ver la reacción del pueblo dominicano que reside en la ciudad de Nueva York y gente que vino de diferentes estados a verla, entonces yo supe inmediatamente que todo el esfuerzo y todo el cansancio valió la pena. Yo vi los videos, la puesta escénica y la verdad que el proyecto inclusive, que ya es una puesta importante, la sentí más madura, sentí una fuerza increíble en eso que pasó allí, o sea, había como una energía, eso fue como una locura. Yo pienso que a medida que va, primeramente debo decir que la columna vertebral de Mariposas de Acero, la historia está ahí y está escrita, pero nuestros actores, el elenco, es un elenco que ama este proyecto por encima de todo y yo amo grandemente a cada uno de mis actores y actrices porque ellos suben ahí, no suben a hacer sencillamente un trabajo actoral, suben con un compromiso patriótico que todos tenemos claro, desde Fran hasta Dalquisa, Joni, Ana Rivas, Judith Rodríguez, Nashla, todo el mundo lo tiene súper, súper claro. Entonces nosotros sabemos que Mariposas de Acero, más que subir y hacer un espectáculo teatral, es una misión que para nosotros es importante, llevarle al público, llevarle a las nuevas generaciones la forma en la cual nosotros construimos poco a poco nuestra democracia, es importante y que no se nos olvide. Yo me imagino que eso estaba así, así que las lágrimas corrían como río. Sí, fue bien, siempre de alguna manera, bueno, el que Mariposas de Acero, y ustedes lo vieron, es muy emotivo, nos confronta y imagínate lo que se siente con un público que ama a su patria y que lo ve desde la distancia, con la cultura de la nostalgia, como lo he visto yo muchas veces cuando estoy una temporada larga ya. Entonces era un público tan comprometido que odiaban a los que tenían que odiar, aplaudían a los que tenían que aplaudir, se fueron en esa onda que generalmente cuando Fran hace el número que nadie se va, el de Trujillo, que es como bien fuerte, ese número muy alto que hace Fran, la gente como que aquí aplaudía, era como un booo, bravo, booo, bravo, allá no, ahí era booo, como con un odio. Villano. Sí, quillao con Trujillo, entonces yo dije qué hermoso sentimiento, qué sentimiento tan auténtico, entiendes, entonces fue muy emocionante, al final la gente obviamente se quedó afuera en la calle esperando que los actores y todo el mundo saliera, la lágrima, los abrazos, o sea, yo creo que hicimos algo que ahí es un precedente bonito, interesante, ojalá que sigan sucediendo proyectos como este llevándose a Nueva York, porque se puede y lo necesitamos. Wadis, el tiempo pasa y la cosa cambia, vienes de ese exitazo de Mariposas de Acero, entonces te aplatanas aquí y ahora después de hacernos llorar durante tanto tiempo, ahora nos quieres hacer reír con Raymond y Miguel, cuéntanos de ese proyecto. Mira, cuando Cesarito me llamó, dije, Wadis, vamos a hacer los 30 años de Raymond y Miguel, yo le dije sí, de una vez, ¿por qué? Porque uno, yo quiero muchísimo a Raymond y a Miguel, le agradezco todas las risas que nos han dado durante tanto tiempo, agradezco su bondad, la forma en la cual se han manejado y el buen ejemplo que ha sido para todos nosotros de unión entre amigos, entre hermanos, de perseverancia en una carrera tan complicada donde hay tantos altos y bajos, entonces eso no tiene precio. Además de que con Raymond me une un sentimiento muy especial porque como fuimos jurados de Dominicana Scott Talent, nos citaban a las 10 de la mañana y comenzábamos a rodar como a las 6 o las 7 de la noche, hasta todas esas horas estábamos metidos en un camerino y ahí lo logré conocer muchísimo más y siento una admiración, por eso para mí es tan importante hacer esto, que nos ríamos y que le quede obviamente súper, súper bien. Tú sabes que una cosa muy extraña, que cuando nosotros evaluamos y valoramos, y eso pasa tanto en el teatro como en la televisión, como también pasa en el cine, tenemos una idea de que la risa es ligera, de que si tú vas a ver una comedia, vas a ver algo insípido, vamos a ver algo que no te agrega nada y entonces siempre hay como esa molestia, ¿verdad? Ah, no, porque aquí lo que hacen es comedia y esa comedia qué sé yo qué y esa comedia y entonces háblame de la risa como recurso teatral, como recurso dramático. Lo que pasa es que la comedia para mí es el más difícil de los géneros, o sea, por esa razón la gente que se hace comediante popular vino con eso, señores, no nos engañemos, eso no fue de que yo soy actor y ahora soy comediante, o sea, tú lo puedes hacer posiblemente con técnica, tú me puedes hacer reír con un buen libreto, lo que sea, pero hay algo nato, hay algo que tú lo tienes o no lo tienes, hay algo que tiene Raymond Pozo, Miguel Cépedes, hay algo que tiene Chedi García, hay algo que tiene Lumi en su punto, hay algo que tiene Boquita, Boruga, toda esa gente tenían algo especial, señores, o un don, de que haces reír, que tú te... No, 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 eso, por eso yo digo, y cuando se trata de construir la risa, yo nunca he tratado de escribir una comedia en mi vida, nunca, 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 y hay obras mías que la gente se ríe muchísimo, pero obviamente yo siempre voy a ser un agridulce porque te vas a reír, pero yo nunca me senté de que déjame escribir algo que sea foní, porque no me va a salir, o sea, yo digo, bueno, déjame escribir sobre esto, me inquieta este tema y sucede que mi forma de expresarme trae todo ese condimento de que puede aterrizar aquí, por la honestidad quizá del texto, todo, pero aquí te hace reflexionar, pero yo nunca, lo peor del mundo que me llamen y que queremos escribir, que me escriba una comedia, uy, ahí yo le digo, llaman otra gente, señores, ese dinero yo no me lo puedo ganar, porque es que yo no puedo hacer eso, tú sabes, entonces es complicado. Muy interesante lo que está pasando con el mundo del arte aquí, pero hay una situación que yo no quisiera pasar por alto y me gustaría ya escucharlo de frente, que se dio en días pasados cuando usted hizo pública una inquietud con relación a lo que pasó con Amelia y todo ese tipo de cosas, que dicho sea de paso, en su momento, quien fuera director del espectáculo público emitió un comentario en base a su persona que todos aquí deploramos ese comentario, porque él decía como que usted andaba buscando sonido con eso. Bueno, pues ya eso se quedó por ese lado, por ahí. Sí, sí, él lo dijo claro. Yo lo que entiendo es que eso habla muy mal de su cultura general, obviamente, porque yo entiendo que en esa posición tú tienes que saber quiénes son las personas que trabajan en la cultura de este país y si después de más de 20 años de trabajo, 19 o 20 estatuillas de premio soberano, haber dirigido en Estados Unidos, haber coreografiado y hecho todo lo que yo he hecho, si él no conoce mi trayectoria, entonces él no entendería jamás que yo nunca he querido buscar un like en mi vida, yo simplemente trabajo. Yo creo en el proceso, en el efecto, el efecto viene después, por eso sería muy pobre y qué pena que él dijo eso ahora que lo escucho, pero realmente habla muy mal de su cultura, o sea, el del conocimiento de los artistas y en su posición debería, en su exposición debería, porque si alguien está obviamente trabajando en lo que tiene que ver con espectáculos públicos, cómo tú entonces no vas a conocer mi trayectoria y no me habito en plena faena y en plena batalla, tú sabes que yo soy un loco difícil de bañar, que yo no busco like para nada, yo te digo mi opinión honesta y si te gustó, bueno, ahí te gustó. Qué bien, si no, también. Y si no, está perfecto, perfecto. Mejor todavía. Mejor todavía, entiendes. Después de Raymond y Miguel, ¿qué tienes en agenda, Wadis? Después de Raymond y Miguel, regreso a Nueva York para hacer, volver a hacer un musical que ya habíamos hecho antes con Tito Nieves que se llama Like It Like That, pero ahora para hacerlo para Lehman College de la ciudad de Nueva York, es en noviembre, entonces ahora retomamos ese espectáculo con un nuevo elenco y estrena como el día 2 de noviembre en Lehman College en la ciudad de Nueva York. ¿No hay cine en la vista? Ojalá. Sí, estoy haciendo un proyecto técnicamente que debería de suceder en Puerto Rico, pero todavía no hemos cerrado, o sea que todavía no puedo decir que va a suceder o no va a suceder, pero que me tiene muy ilusionado porque comenzó de una forma, bueno, precisamente me dijeron que si podía hacer una comedia y le dije que no, que yo no tenía una comedia, pero tengo este proyecto, que puede ser, que puede ser que esto funcione y sucede que entendemos que puede funcionar, pero libretos hay muchísimos aquí guardados para hacer, lo que obviamente no ha aparecido la compañía para hacerlo, todos sabemos que los estudios prefieren películas que no tengan exteriores, que se hagan preferiblemente con 4, 3 o 5 actores, en interior todo, o sea, por esa razón yo siento que es muy lamentable que no hayan productores que se la jueguen y digan hay que ser película, en exterior o lo que sea, la única manera de que el cine siga creciendo, no es que una película con 2 actores y aquí adentro no funcione, hay películas así que se pueden ganar un Oscar que son maravillosas, pero no podemos cerrarnos a las posibilidades, y más cuando hay dinero para que se hagan porque hay una ley de cine. Y será que no estás respondiendo los que tienen que responder, o que nos estamos limitando, autolimitando. ¿Tú crees que realmente, Wadi, tú crees que se ha hecho el trabajo para que tengamos un cine dominicano? Yo creo que hay mucha gente haciendo el trabajo, yo creo que hay muchos proyectos, yo creo que hay mucha gente escribiendo, mucha gente formándose, obviamente necesitamos un montón de cosas para que eso se siga pensando, pero en tan poco tiempo de cine hemos creado películas que han ganado grandes festivales mundiales y eso muchos países no lo han logrado hasta ahora. Yo creo que nosotros tenemos un gran talento, este país puede carecer de lo que sea menos de talento, entonces posiblemente habría que reanalizar el aspecto de las productoras, ¿entiendes? De las oportunidades y de las películas que se eligen, pero en sentido general, si tú me dices que hemos estado avanzando, yo te digo desde el fondo de mi corazón y con esta idea que sí, que hemos estado avanzando y la prueba te digo está, hemos estado clasificando, yendo a festivales y cada vez nos dan un suto, aparece algo, ¿entiendes? ¿Qué puede ir el público a ver en esos 30 años de Raymond y Miguel? La gente, ayer me preguntaban en las redes de prensa, ¿van a estar todos los personajes? Digo yo, son bastante los personajes, porque uno del asunto es que ellos tienen muchísimos personajes. Una recopilación de los personajes más icónicos de Raymond y Miguel, un vistazo al pasado y sobre todo un rayito de esperanza que nos dice que si estos dos muchachitos salidos de un campo, salidos de los mercados, siendo venduteros, trabajando en la calle y soñando y viendo de lejos un teatro al cual estaban imposibilitados siquiera de entrar, si esos niños lo lograron, obviamente con el talento y el don que Dios le dio, también tú lo puedes lograr, y el que me estoy oyendo lo puede lograr, es un asunto de seguir creyendo y no desistir, y no esperado, y que no, que nunca me llamaron, que nunca yo no supe, fájate, porque al final del día a veces la puerta no se abre, a veces tú tienes que construir esa puerta y abrirla, y empujarla, y empujarla, y ayudarle a abrirla. Sí, 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 sí. Excelente, Wadi, gracias por venir, y siempre tú sabes que esta casa es tuya. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, de verdad que sí, muchísimas, muchísimas gracias.